Señoras y señores, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Partido Socialista a traer aquí esta proposición. Una proposición que recupera un acuerdo de pleno de año 2012, donde todos los grupos que formaban esta corporación se unieron para sacar adelante este importante proyecto para Ciudad de Madrid y para Vía Verde. Han sido muchos los años y mucho el dinero invertido para tener ya prácticamente acabado este proyecto, este magnífico proyecto que impulsó el Partido Popular y que más tarde, en mayo de 2012, fue enfrentado por esta corporación. Señoras y señores concejales, el nombre no es lo importante. Que se llame el Campus Tecnológico o la Catedral de las Nuevas Tecnologías no es lo importante. Lo importante es que es una infraestructura de primer orden que puede poner a Vía Verde en el Centro Tecnológico de la Innovación de la Ciudad de Madrid y a Madrid en un lugar preferente como referencia de innovación e investigación. Señores concejales, en estos momentos en los que los síntomas de recuperación de la crisis son tan importantes, tenemos que ahondar aún más en ese sentido y este proyecto ahonda en ese sentido proyectando esa recuperación en la Ciudad de Madrid, apuntando en esa buena dirección. Durante muchos años se ha hecho un esfuerzo ingente para que Vía Verde, uno de esos distritos con la tasa de pago más alta, disponga de una infraestructura de primer nivel que supusiera un cambio radical en el distrito, ahondando también en el reequilibrio territorial y recuperando también la nave de Boetitscher para la ciudad. Pero ¿cuál nuestra sorpresa? El 7 de septiembre, cuando nos desayunamos con declaraciones de miembros de este Gobierno reversionista y también sectario de ahora Madrid, paralizando un proyecto muy bueno para la ciudad, un proyecto que se había estado trabajando durante muchos años. Señores concejales de ahora Madrid, ustedes están obligados a respetar los acuerdos de este pleno, a respetar la institución y hay un acuerdo plenario de mayo de 2012. No solo por sus filias y sus fobias van a perjudicar ustedes al distrito de Villabrede, van a perjudicar también al distrito de Madrid si paralizan este proyecto. No podemos permitir que ese proyecto tan emblemático para la ciudad de Madrid se pare solamente por una decisión caprichosa de los concejales de ahora Madrid. Señores concejales, celebramos su rectificación, celebramos su cambio de postura, porque este proyecto que se lleva trabajando muchos años es muy importante para la ciudad de Madrid. Señor Zapata, hablaba usted, se llenaba la boca, todos mis respetos, de participación, pero la participación cuando queremos, de manera discrecional. Ahora sí queremos participación, pero para cortar la gran vía no queremos participación, no hablamos con los taxistas, no hablamos tampoco con los comerciantes. Señores, hay que alejarse un poco, participación para todos o para ninguno, hay que ser consecuente. Miren ustedes, ya hay un protocolo firmado, hay un protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Politécnica, las opuestas más importantes de tecnología, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y también hay un reglamento que me imagino que usted conoce. Pero no entiendo cómo ustedes se han llegado a plantear ni un solo momento cargarse este proyecto tan importante de estimulación de empleo, castigando sin duda al distrito de Villaverde de la ciudad de Madrid. Señores concejales, es un proyecto muy importante, como no hay ninguno probablemente en la ciudad de Madrid. Y hay que ahondar y trabajar juntos para sacarlo adelante y, desde luego, utilizar menos la comunicación en los medios para torpedear este tipo de proyectos en los que hemos trabajado mucho, todos, durante mucho tiempo. Gracias. Guillermo Zapata, por favor. Bueno, en primer lugar, sobre, digamos, los enormes esfuerzos que ha hecho el Partido Popular en el distrito de Villaverde, me remito a los vecinos y vecinas del distrito. No vamos a abundar en eso aquí. Pero sí me gustaría recordarles, y yo pensaba que íbamos a hablar de la inauguración que el propio Partido Popular hizo de la nave Boeticher, que hoy sigue cerrada. En segundo lugar, sobre el plan y todo este estupendo acuerdo que nosotros íbamos a poner y íbamos a cerrar y íbamos a clarificar, el número de empresas que han llamado interesadas por este horror que íbamos a hacer es igual a cero. Cero. Ninguna. Ninguna nos ha llamado preocupada por lo que íbamos a hacer. Esto puede ser por dos motivos. Primero, porque no están preocupadas. Segundo, porque ese acuerdo no era tan firme. Yo no lo sé, pero desde luego que no hemos recibido ninguna llamada diciéndonos, oye, ¿cómo vais a hacer esto, esta atropelía, este atropello? Ninguna. Sobre cuestiones, en mi opinión, más razonables que se han planteado desde el Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista. La cuestión de que la participación debe ser informada. Absolutamente. Es absolutamente necesario. Cuando hablábamos de reglas, evidentemente nos referíamos a este tipo de cosas. Quienes estamos ahora mismo en las juntas de distrito, sabemos cómo funcionan, por ejemplo, los consejos de participación ciudadana y sabemos que haber puesto la palabra participación no quiere decir que la participación se esté dando y por eso también estamos abundando en este asunto. No me quiero extender más. Solo recordar el compromiso que tenemos. Por un lado, seguir en la línea que se ha establecido en esta corporación desde hace toda una serie de años y, en segundo lugar, abrir procesos de participación. Porque en el ejemplo que planteaba el Grupo Socialista hay un dato que a mí me preocupa, que es el siguiente. Silicon Valley capta talento. Necesitamos poner normas para que en la nave Boetitzer, quien se esté formando, sean personas del sur de Madrid, sean personas que no tienen empleo, porque también se puede captar talento dentro de Madrid, en otros distritos. Podemos poner una empresa en Villaverde que no signifique absolutamente nada para el distrito de Villaverde. Y es clave que tengamos eso en cuenta y es clave que favorezcamos dinámicas no solo de captación de talento, sino también de formación. Está muy bien que hablemos de vanguardia y que hablemos de innovación, pero tengamos en cuenta también que necesitamos construir recursos que generen formación y empleo. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.